¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marito, ¿querés entrar de nuevo en el sistema? Y tenemos que hablar historia de los clubes. ¿Cuántas veces me escuchaste de grandes clubes fundados en un café? Y la regla que se escribió en un café. Y la regla del fútbol también se escribió en un café. Grandes clubes surgieron en cafés. Independiente Santa Fe también surgió en un café. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Suscríbete al canal! ¡Dairon Mosquera! Uno que no puede faltar en la premia de este partido. Un jugador que puede definir este compromiso. Es impresionante, ¿eh? ¡Qué facilidad que tiene para meterla adentro! ¡Un disparo al lado! Y el recuerdo de eso nada más. ¡Hay calidad de mágico detrás de ese pase! Tiro de esquina justo al corazón del área. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Llegaron a presionar arriba al jugador. Entra bien y se escapa la pelota. La saca de manos. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Llega cortando bien y recupera. Balón interceptado, no han completado la jugada. ¡Posibilidad de la contra, ojo! Y esta contra que terminó en la nada. ¡Gol, Paz, si puede ser! ¿Será que se viene el gol ahora? Una pelota regalada. Han regalado la posesión. ¡Pazé bastante peligroso! ¡Balón cargado de peligro! La gran pregunta es a dónde iba el centro. Hugo Rodalliga. Hugo Rodalliga. Ahí va, habilitado para definir. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su trato. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al Arquiro. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Christian Marrugo. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Esto puede terminar en gol. Rodalliga. Estuvieron en nada de gritar el gol. Sigue sin parar. Gana Terrino. Rodalliga. Directo atravesado. Los equipos no se sacan ventaja. A pesar del empate, están intentando a ver quién se lleva el gato. Que levante la pelota ahora. LATERAL. Hay peligro en el pase, ojo. Otra vez encuentra la defensa mal parada. Y le pega con un tubo. Es una sensacional tapada. Corner al corazón. Para eso se pone Bontes el porterito. Ahí se viene y si se anima, lo clava. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cuidado que pueden terminar en gol. Qué responsable este muchacho como entró. Y fíjate que no se dio cuenta que estaba dentro del área. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno. Muy importante para las aspiraciones. Cooperate todos. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Esta puede ser buena. Detengan el juego que está adelantado. Cristian Marrugo. Ahí van los pelotas en el área. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Hugo Rodallega. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Posibilidad de la contra. Ojo. Trabajo en conjunto. Hizo posible que evitaran la contra. Grompos. Y puede ser. Y si viene desde ahí, ha resultado bien el rival. Sí, un despeje claro, había dicho. No, claro para el rival nada más. Llega cortando bien y recupera. Atento que parece buena. Ojo con este pase. Y ahora... Ojo con esto. Alta la presión del rival. Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¿Será que se viene el gol ahora? Se viene acercando. Otra pérdida de balón. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Hay peligro en el pase. Ojo. Va a reponer la pelota desde el costado. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Esta pelota es del arquero. Fernando, decíle a estos jugadores que no es la medianoche. Estamos en la hora del partido. Estos siguen dormidos y el espectáculo es terriblemente malo. Esa es buena pelota. Ojo. Ventana. ¡Gol! Lo que tuvimos que esperar. ¿Para qué llegaron? ¡Demona! ¡Gol! Estoy seguro que este va a pasar a la victoria del club. Con este de un hallo que prácticamente le da el trozo. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. Bueno, gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la veía. ¡Clarito para que levante el servicio! Esa pelota es reventada por el arquero. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Perdieron la pelota. ¡Le pega una! ¡Qué buena pelota! Hay que decirlo. Juega muy mal. Abre la cancha. Tiene que atacar por dentro. Crucial intervención para quedarse con la pelota. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. ¡Se puede venir el empate! Parecía que se venía el empate. Parecía la ventaja. ¡Espectacular la pelota! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Se termina! ¡Una nueva fiesta para este club! ¡Vaya si merecieron! ¡Tienen el festejo!